Esto, esta era uno. Aplausos No es la mechi, no hay igual la verdad. Esto es una bonita. ¿Voy? Dale, dale. No, ya está donde está, no, queda donde está. Pero la mechi como está excitada. ¿Qué? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? 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 Digo, digo, digo. Decide que no tengo ningún color. Pasada de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, pierna! ¡Bien, pierna! ¡Bien, pierna! Ahí, mira, se cae, se cae. Ya tenía que sustentar, pero se caía. Me dio la rayonanzú. No, 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 no. ¡Bien, Bianca! ¡Ay, la concha! ¡Qué hiciste! ¡Bien, Bianca! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! Bueno, vamos a hablar más. ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Mica! ¡No importa! ¡Sí que son dos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡AM高a! ¡O le di tengo quelque... No, 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 no. ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Bien, Bianca! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vale, Valen! ¡Bien, Lu! ¡Está bien, Valen! ¡Bien, Bianca! ¡Del Reviya! ¡Parece! ¡Bien, Bianca! Este video va a ser un pesar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿No hay lugar más frío? ¿Se pone más? ¿Con acento o no? Igual No sé Creo que sí ¡Mire la Cori! Vicky, si vos querés poner no hay lugar más frío, es tipo más con acento No era de la mano que nos trae, si No era de la mano que nos trae, si No era de la mano que nos trae No era de la mano que nos trae Los policías no crees con... No, 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 no ¿Como? ¿Como? Yo sí, también No, la gente, no ¿Como? ¿Como? ¡Como? ¿Como? ¿Por qué? ¿Como? No, 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 no... No, 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 no. Pero yo creo que va con tu... Es buena, tía Pero es como comparativo, tío No, 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 no. 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 No, 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 no.